Bueno, lo siento mucho, pero aquí hay un pedazo de artista, y no lo quedamos. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Todavía le falta un camino largo. Pero bueno, por lo menos empezaste. Te felicito, y Dios te bendiga mucho. I love you. I love you so much. Dice que no me iba a llorar. ¿Ok? Gracias. ¿Ok? Ay, mi coñuelo. Mamá, me voy a empujar. Mamá, me voy a empujar. You're going to be an example of the people, ¿ok? Le vamos a cuidar. Gracias por todo. Jefa. Un placer. Un placer. Te queremos mucho. Muchas gracias. Un placer. Disfrútenlo, y nada. Bienvenidos y felicidades, y a por todas. A trabajar duro. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias. Venga, chicos. ¿No vas a esperar un café? Mi amigo va a hacer un café.